Al comienzo de este capítulo sexto de San Lucas, de donde se toma el Evangelio de hoy, encontramos que los enemigos de Jesús están bastante activos. Lucas nos dijo en su momento que estaban acechando, como el que va a caer sobre su presa. Lucas miraban sobre todo si podían pillar a Cristo desobedeciendo la ley, porque eso debería mostrar muy claramente que Cristo era un falsario, un impostor, alguien que estaba pervirtiendo la fe de la gente y por consiguiente alguien que había que quitar de en medio. Los enemigos de Jesús están bastante activos, pero Cristo no entra en retirada, ni tampoco se encierra en una coraza de miedo o de justificaciones. Cristo también está bastante activo. Sólo que la actividad de Cristo, la principal, está en la obra de la misericordia para con el prójimo y la obra santísima de la oración para con Dios su Padre. Esto me hace acordar lo que se ha dicho de tantos santos, entre otros del fundador de nuestra comunidad, Santo Domingo. Se dice de domingo, durante el día nadie más solícito, nadie más afable, nadie más diligente por el bien del prójimo. Durante la noche, nadie más constante, en la intercesión, la penitencia, las lágrimas. El día para el prójimo, la noche para Dios. Así se dice Santo Domingo. Pero Santo Domingo tuvo de quién aprenderlo. Por supuesto, su gran modelo, su gran punto de referencia, es el mismo Señor Jesús. Y por eso, miramos a este Cristo y lo encontramos activo en su oración. Una oración que produce frutos. Y hoy se cuentan dos de esos frutos en el pasaje que corresponde al Evangelio. Un fruto de la oración de Cristo son sus apóstoles. Es Lucas el que más insiste en este aspecto de nuestro Señor y Salvador. Jesús, en el Evangelio de Lucas, es el gran orante. Es no solamente maestro de oración, sino hombre de oración. Se dice de Francisco de Asís, era un hombre hecho oración. Si eso se pudo decir de un discípulo de Cristo, ¿cómo sería esta oración de Cristo? Pues bien, de esa oración sale una resolución, la de elegir a sus discípulos. Jesús pasa la noche en la oración de Dios y estos doce apóstoles son el fruto de esa súplica. Podemos decir que Jesús los ha engendrado desde el amor de la noche. No es amor carnal, no es amor sensual. Es el amor purísimo, es el amor celestial del Espíritu que fluye con abundancia en la oración del Cristo. Es decir, del ungido. Jesús, de su oración, saca ese grupo de apóstoles. Y Jesús, de su oración, saca también esa fuerza maravillosa que luego la gente detecta. Nos dice el pasaje de hoy que de Él, de Cristo, salía una fuerza que los sanaba a todos. Dios, que invitación más hermosa para nosotros, también llenarnos de oración. Llenarnos de oración para tomar las decisiones más pertinentes, las decisiones correctas. Y llenarnos de oración para dejar el perfume bendito de Cristo a todas partes donde vayamos.